Ignacio Barbisky dice que las publicaciones en la web sobre la reunión de olivos durante la cuarentena fueron hechas por un técnico informático del grupo Clarín ¿te escucharon bien? que además organizó la marcha del Si Se Puede de agosto de 2019 que ayudó al expresidente Maurizio Macri a reducir los puntos porcentuales por los que fracasó en su intento de reelección en cuanto a las fotos de la mesa tendida en el comedor fueron difundidas por la nación la de mejor calidad la difundió Guadalupe Vázquez quien es o fue la compañera sentimental de Juan Pablo Biondi y el vocero de Alberto la seguridad presidencial es frágil y si no se toma en serio en cualquier momento podrían emerger cosas importantes la duda que tengo ahora que viene la nota del domingo de Horacio Barbisky es ¿cuál de la nota del domingo de Horacio Barbisky? bueno, vamos a empezar con la más candente que además es lo que pasó en la realidad porque yo había preparado una nota sobre el recambio ministerial sobre la asunción de Tayana y Zabaleta sobre el debate sobre asistencialismo o empleo legítimo las polémicas entre los movimientos sociales y de golpe en la Argentina bueno, como dijiste vos antes Marcelo pasan en una semana más cosas que en Suiza en un año y apareció este episodio de las fotos de Olivos y bueno, esto es periodismo así que dejé la nota, la otra nota tal como estaba pero la relegué a un segundo lugar hice una sobre este tema ahora, la verdad es que no me sumé al tropel que se atropella en la puerta 12 de la moralidad y de la condena que es otra especialidad nacional da la impresión de que los traspíes de algunas personas son utilizados para blanquear a otros que, digamos, sacan patente de puros viendo a ver quién grita más fuerte y quién se indigna más yo en esa no, la verdad que no entro en esa pues pensé que no es interesante y además yo no lo necesito en cambio lo que traté de entender es cómo había llegado a producirse esa información esa noticia sobre el cumpleaños de Fabiola Yáñez Luis Catorzvíe del año dernier y lo que descubrí es que la nómina de accesos a la RPO residencia presidencial de Olivos sí y el señalamiento del cumpleaños de Fabiola fueron difundidos por un empleado técnico informático del grupo Clarín que se llama Gonzalo Vergareche y que por si esto fuera poco además ha sido el organizador de la marcha del Si Se Puede con la que Macri intentó revertir la derrota de las PASO de 2019 y que se jacta Vergareche en un par de reportajes que publicó en el cohete que le hizo en una radio de Mar del Plata el periodista José Luis Jacobo se jacta de que de esa manera él consiguió que la diferencia entre Alberto Fernández y Mauricio Macri se redujera de 15 puntos en las PASO a 8 en la elección general esa es la primera constatación la segunda constatación esa digamos es nada más que un registro de algo público obvio lo primero no digamos que fue Vergareche el que y que es un técnico informático del grupo Clarín eso no eso no era público no solo no era público sino que Vergareche ocultaba su nombre y se hacía pasar por periodista digamos decía que era un periodista en internet que este giraba con el con el no sé cómo se llama el nombre de arroba Gonciber y cuando preguntaban quién era Gonciber decía Gonzalo Ciber y no no es periodista no se llama Gonzalo Ciber se llama Gonzalo Vergareche pero digamos quien difundió las fotos fue Guadalupe Vásquez quién es este Guadalupe Vásquez es una periodista el que es o fue eso no lo sé este y la verdad no creo que importe demasiado compañera sentimental de Juan Pablo Diondi el vocero del presidente que no se separa de él ni dentro ni fuera del país bueno la la en realidad la lista de accesos a RPO había sido difundida en junio por la organización Poder Ciudadano y como dijo el presidente Fernández estos datos fueron entregados por la presidencia quienes lo solicitaron y sin omisiones a diferencia de lo que ocurrió ante el gobierno de Macri del gobierno anterior como lo recuerda Graciana Peñafor como lo recuerda Graciana en su nota de hoy este donde se omitieron las visitas de Mariano Borinsky y Gustavo Hornos a RPO y a la Casa Rosada Valcarce 50 bueno el 27 del mes pasado de julio Gonciver puso un tweet que decía todos los ingresos salidos entre el 15 de marzo del 20 y 15 de junio del 21 listo para descargar guardar en la compa y analizar bueno si vos vas a la red de este link linked o también se puede la llaman linkedin este ahí aparece Gonzalo Vergareche en la página de Telecom Fibercorp Telecom Fibercorp es la división informática del grupo Clarín recordemos que el grupo Clarín este se hizo cargo de Telecom vieja aspiración de de Héctor Mañeto que el presidente el expresidente Kirchner frustró y que es el origen del conflicto entre entre Kirchner y Clarín que de paso digamos fue tema de la tesis de de graduación en comunicación de Fabiola Yáñez el conflicto entre Kirchner y Clarín una tesis interesante este de Fabiola Yáñez bueno allí figura digamos la historia de de este muchacho Vergareche y figura en orden cronológico inverso es decir lo más reciente arriba y lo más antiguo abajo lo más antiguo abajo es entre octubre y diciembre del año diecisiete es sido antes Bernardo Macri consultor de venta de soluciones móviles de cablevisión Fivertel es decir no es un tipo que viene de la vieja Telecom sino que viene del viejo Clarín en ese momento se ocupaba de comercialización de productos de la compañía de tercerizados consultoría de preventa para soluciones móviles basadas en J2ME WAP y Android capacitación a usuarios finales de soluciones móviles y capacitación a entrenadores de usuarios finales ahora duró muy poco en este cargo de octubre del diecisiete a diciembre del diecisiete porque ahí ya pasó a Telecom Personal y entre enero y septiembre del dieciocho estuvo trabajando en comercialización de productos de la compañía y tercerizados y en septiembre del dieciocho hasta el presente pasó a ser analista senior digital y de contenidos de Telecom Fibercorp y se ocupa de diseño de presentaciones de productos de la compañía desarrollo de aplicaciones de uso interno destinados a cooperación diseño y mantenimiento de bases de conocimiento y capacitaciones presenciales y remotas una cosa llamativa no 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 puedo sacar ninguna conclusión de qué significa eso es que también trabajó en Aurora que es una revista que se edita en castellano en Israel para los judíos latinoamericanos y en un en un tweet uno de sus compañeros de entonces lo describe como excelente analista es decir es un analista de redes un especialista en estas cosas ¿no? bueno y Vergareche hizo un par de videos y publicó unos facsímiles de los listados poniendo el foco en la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yáñez y la nómina de sus asistentes con fotos no no la foto de aquella fiesta sino lo que en ese video lo que hay es una foto creo que de uno de los festejos de la de la victoria electoral del año 19 y además fue entrevistado por José Luis Jacobo en la radio 99,9 de Mar del Plata donde explicó su rol en la organización de los actos del Si Se Puede a partir de las elecciones primarias de agosto del 19 y dijo una frase muy significativa dijo la gente está tomando el poder a partir de las redes puede imponer o puede bloquear acciones de gobierno fuertísimo ahora Vergareche no publicó fotos publicó digo algunas de esas imágenes están en uno de los videos pero la foto este del escándalo la publicó primero Eduardo Feynman y después Guadalupe Vázquez en la nación son tanto Feynman como Vázquez trabajan en los medios en los que se afirma que puso dinero Macri la radio Rivadavi y la señal de cable de la nación y como como había dicho Vázquez es o fue compañera sentimental del vocero del presidente bueno yo hice alguna consulta en el gobierno al respecto y ahí se afirma que esa relación está terminada este y señalan como posible autor de la filtración a uno de los asistentes al cumpleaños que se habría distanciado de Fabiola o a su peluquero que parece que suele jactarse de que cabezas este pasan por sus manos este ahora esta idea de la separación el 28 de agosto del año 20 45 días después de la fiesta de cumpleaños la revista paparazzi publicó una nota en la que dice que arreciaron las presiones sobre Biondi y Guadalupe luego de que en Instagram hicieron pública una escapada juntos al Uruguay y según paparazzi Alberto le dijo a Biondi si me genera algún problema te vas y leo textual de la revista paparazzi eso los habría llevado a tomar la drástica decisión de separarse así al menos lo dieron a entender a su círculo de allegados sin embargo la relación nunca se habría interrumpido se siguieron viendo escondidas porque ellos se quieren aunque saben que hoy su amor es imposible bueno en agosto aducían estar separados pero en febrero de este año ellos mismos desmintieron esa separación en las redes ella informó que empezaba un programa nuevo en político en la radio Rivadavia junto con el agitador del pro Sergio Benenstein que ha sido digamos funcionario de primera línea del gobierno bonaerense de la Adabuena y Biondi puso un tweet de respuesta con un mensaje de aliento donde le dijo mucha merde en esta nueva etapa con nuevo horario aunque no coincidimos en nuestros puntos de vista de la realidad tu profesionalismo y tus valores son más importantes que cualquier diferencia gracias por el apoyo y los abrazos en este año tan difícil para mí en lo personal te amo y cierra con un corazón es decir que él desmiente que se hayan separado bueno sabemos que el presidente reconoció lo sucedido pidió disculpas se prepara para la segura causa judicial que ustedes saben cuántas causas judiciales hay por haber violado la cuarentena acá dice un número de tres cifras 46 mil en los juzgados federales de todo el país yo te juro que pensé que era un número que tirabas como para decir una barbaridad no 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 pensé que era inventado no no es un número chequeado este este y bueno se prepara también para el tumulto que la oposición va a armar en el congreso cuando no consiga el número necesario para imponer el juicio político del poder ejecutivo y que por supuesto no tiene el número para eso además ya ha habido digamos divisiones en la oposición al respecto Elisa María Belina Carrió dijo que la coalición civil libertadora no se va a sumar al pedido de juicio político que ella no hace ese tipo de denuncias en campaña electoral este ya va a aparecer algún miembro del PRO que con el archivo mostrándole que en otra campaña electoral sí hizo alguna denuncia eso es casi seguro este y el Hada Buena dijo una cosa razonable inteligente dijo no el castigo tiene que ser en las urnas que es la apuesta digamos este el paso de los días va a mostrar cuál es el efecto electoral del episodio que motivó digamos este festival de indignaciones mediáticas a lo que no puede esperar ni un día es un cambio drástico en las medidas de seguridad y en el entorno presidencial en el RPO y embarcarse 50 porque tal como está hoy podrían emerger cosas importantes no ilegales pero secretas graves de valor estatal y para terminar yo quiero decir una cosa yo no le reprocho nada a Guadalupe Vázquez tiene derecho a digo ella sí es periodista Gonzalo Vergaleche no ella sí es periodista y trabaja de periodista y publicó una foto que es una noticia importante de modo que no creo que haya nada que reprocharle a ella digamos uno puede estar de acuerdo en desacuerdo con su línea yo no estoy de acuerdo pero yo a ella no le reprocho nada el problema no es ella el problema claramente no es ella punto final no es ella no es ella ¡Gracias!